¿Son literatura los diálogos de Platón? Esta es la pregunta que nos han remitido y a la que vamos a dar una respuesta. La pregunta, textualmente, dice así. ¿Los diálogos de Platón son literatura? Me refiero, dice quien nos pregunta, me refiero sobre todo al insoslayable estatuto ficcional que tienen los diálogos de Platón. Se lo preguntaré de otro modo. ¿Por qué el banquete de Platón no es literatura? Respuesta. La respuesta es no. Explico por qué. ¿Qué es la literatura? En primer lugar, algo es literatura, según un criterio definido de lo que la literatura es. Desde el materialismo filosófico como teoría de la literatura, afirmamos que la literatura es una construcción humana y racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Conforme a esta definición, los diálogos de Platón no son ficciones, por lo que no pueden ser, ontológicamente, es decir, esencialmente, literatura. ¿Qué es la ficción? En segundo lugar, la pregunta que plantea esta persona parte de una premisa completamente gratuita, que consiste en afirmar sin razones que los diálogos platónicos son ficciones. Afirmar que los diálogos platónicos son ficciones equivale a negar la filosofía como realidad. Dicho de otro modo, considerar que la filosofía es ficción es lo mismo que negar ontológicamente la existencia de la filosofía, al reducirla, disolverla o deconstruirla, como es el caso de De Gaidat, en una suerte de discurso literario que, por otra parte, exigiría un concepto de literatura realmente inexistente. Los diálogos de Platón no son literatura porque son filosofía, y son filosofía y no literatura porque no son ficciones. Trabajan con ideas reales, no hay fábula literaria, y cuanto en ellos hay, es objeto de verificación y comprobación en la realidad. Los referentes de la literatura son ficticios, mientras que los referentes de la religión son falsos. He aquí la diferencia entre el arte y la mentira. Conforme a estos criterios, los referentes de la filosofía, las ideas, tienen y exigen tener un fundamento real, material y operatorio, como también los referentes de la ciencia, los conceptos. Ni la ciencia ni la filosofía pueden ser signos de algo irreal, incorpóreo o no operatorio. La literatura, sin embargo, sí puede serlo, aunque sólo pueda serlo estructuralmente, porque más allá de la realidad formal y material de una obra literaria, sus referentes pierden toda operatoriedad. Don Quijote jamás podrá operar fuera de la estructura literaria de su novela. Dicho de otro modo, Don Quijote no puede salir jamás de la realidad de la novela que lleva su nombre. ¿Qué es la filosofía? En tercer lugar, en último lugar, si la pregunta se hubiera formulado de otro modo, la respuesta sería otra, naturalmente. Si la pregunta hubiera sido esta, por ejemplo, ¿son literarios los diálogos de Platón? Un planteamiento de este tipo no exige esencialismo, no se sitúa en el ser, sino que permite hablar de los accidentes del ser al inquirir sobre los presuntos ingredientes literarios de los diálogos de Platón. Es evidente que el lenguaje es un componente de la literatura, como el agua es un componente del cuerpo humano, y nada de esto significa que el lenguaje sea exclusivo de lo literario, ni el agua de lo humano, pues agua hay también en los océanos, y lenguaje hay también en un tratado de anatomía patológica, y ni los océanos son humanos, ni la medicina es literatura. La filosofía es una interpretación racional de ideas sistemáticamente relacionadas entre sí, en sin bloque, y al margen de toda ficción. Si la filosofía fuera ficticia, resultaría literatura de la peor calidad, como el Emilio de Rousseau, por ejemplo, una memez que sólo los pedagogos están obligados a tomarse en serio. y a un見て y a un hombre el shining lo que nosace es ser el árbol del Marone